Desde oscuro al sol, desde oscuro a ti Sigo a ti, a la santa de un beso A este amor da dimensión, en tu sangre morir Sigo a ti, a la santa de un beso Oyo enters andó Solo enters andó Laのは o Either way Sigo a ti, a la santa de un beso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!